Nosotros estamos hoy presentando un proyecto que tiene la Fundación Acción que se llama Aprender, que es un proyecto, es un servicio de apoyo a la integración escolar que es el nombre que tiene según la ley de Naciones, es un proyecto encuadrado dentro de un sistema de leyes de protección a las personas con discapacidad y bueno, nosotros lo estamos lanzando, es el primero que se presenta de este tipo en la ciudad de Santa Rosa, no el primer servicio, el primero presentado por una institución de bien público que no persigue fines de lucro. Acá lo que se hace básicamente es trabajar con personas con discapacidad que están en las escuelas, o sea, hay que ir pactando con cada institución educativa en su momento, va a haber que hablar mucho con el Ministerio de Educación, esta es una idea de trabajar y apoyar el trabajo que se hace en educación y bueno, con esto lograr que las personas con discapacidad estén cada vez más incluidas dentro del sistema educativo porque hoy en día lo que ocurre es que del 100% de niños y jóvenes que podrían estar en el sistema escolar común, hay un porcentaje importante que todavía no culmina en su escolaridad, que la abandona, que la deja por un montón de motivos que tienen que ver con todas las situaciones que vivimos en la Argentina cotidianamente, o sea que esto tiene que ver con situaciones sociales, tiene que ver con un montón de problemas. En la práctica la familia de la persona con discapacidad, porque uno supone que en principio los que se acercan acá son los familiares, porque estamos hablando de niños y de jóvenes, se acercan con la persona que necesita apoyo escolar, esto se trata con la escuela, con los espacios escolares donde ellos quieren ir, o la escuela que uno ya sabe en el sistema educativo, habitualmente todos los años se van acordando cuáles son las escuelas que van a integrar chicos, cuáles tienen chicos con inclusión y demás, y bueno, esos son los lugares donde hay que ir conversando con ellos para trabajar. En la práctica ocurre que un profesor de educación especial, que habitualmente se lo llama maestro integrador, es el que trabaja en el aula con el niño, siempre y cuando la escuela lo permita, por supuesto, esto no depende de lo que nosotros quiéramos, sino de lo que nosotros podamos hacer. Y esta es la manera de trabajar, y bueno, después que el equipo técnico que funciona acá es el que hace las adaptaciones curriculares junto con el docente integrador, para que el niño pueda transcurrir a la escuela, estar más o menos en la misma edad que sus otros compañeros, porque también hay un problema social y un problema familiar, los chicos tienen que ir a la escuela porque es el lugar que le corresponde por ser niños, es el lugar donde le corresponde estar, y además le corresponde estar en la escuela de su barrio.